Es una planta de tomillo, Acantolipia timus, bastante parecido a lo que en la precordillera es la especie Acantolipia patagónica, que es un poco más chiquita, esta especie un poco más alta, pero tiene las mismas propiedades medicinales, probablemente sea en la misma especie, que en la zona crece un poquito más alta. Ahora, seguimos caminando, zona de Piedrero, antiguo lecho de río, y Alis argentea, el olivillo, pasta de olivillo, tendría que ser la especie más abundante en Plotierra, crece en lugares donde no se ha modificado mucho el medio ambiente, esto blanco es la semilla, y también la flor es roja, esta especie es comestible y forrajera, por el ganado, por las liebres y otros animales herbívoros. Este arbolito es el tomatito, el Goshi Berry, frutitos rojos, comestibles, que hay con vitamina C, es una especie nativa muy común, parecida al piquillín, este es un ejemplar bastante viejo, tronco nodoso, las ramas llenas de líquenes, ahí se pueden ver los frutos de color rojo, tomatito, generalmente los frutos están en verano, pero todavía quedan algunos en invierno, la hoja, la chilca también crece en este lugar, en invierno está con muy poquito follaje, planta digestiva, alcanza entre 2 y 4 metros de altura, es un arbusto. Esta es la efedra, frutilla del monte, solupe o caman, a pesar del aspecto extraño es una conífera, sus frutos son rojos, solo dan las especies femeninas, esta es una especie masculina, por lo tanto no da frutos, da conos, o sea, lo que sería en un pino una piña, es una planta rastrera, tallos de gnosus, las hojas se han reducido a escamas, el tallo es el que hace la fotosíntesis, y esta planta es muy rica en un alcaláide conocido como efedrina, que se utiliza para distintos tipos de medicamentos. Este arbusto que vemos acá es la jarilla fina o jarilla de río, una jarilla que tiene un follaje bastante diferente a las jarillas de las bardas, las hojas son redondas, no son aciculares, hay poca luya porque está atardeciendo, es una planta nodosa, leñosa, estos son los frutos, parecen bellotas. Este arbolito verde es el chañar, espinoso, tallo de color verde, secreta una especie de miel por entre los nudos, esa sustancia tiene propiedades depurativas de las vías respiratorias, es una planta extremadamente serófica, vive en suelos como este, lleno de piedras, con muy poca humedad, tiene una raíz genífera que une a varias plantas, en la isla hay apenas dos ejemplares, en las bardas es un poco más abundante. Tenemos el retamo, con sus tallos verdes, espinosos, en realidad no tiene espinas, son las ramas que terminan como en puntas, es una especie leñosa también, a mitad de camino entre lo que sería un árbol pequeño o un arbusto grande, acá hay un poco más de luz, se puede ver mejor los tallos, las hojas son muy chiquitas, los tallos terminan como pequeñas espinas, tiene un parentesco lejano entre el aromo y el algarrobo. Y por último, la planta más común ya en la parte húmeda, la cortadera, si se alcanza a ver algo, la cortadera y acelluana, ya marcando el límite con el bosque, con los álamos. Acá se ve la línea de la humedad y aquí comienza la estepa, algunos arbolitos, el retamo, el chañar hacia atrás y del otro lado nuevamente comienza el bosque. Bueno.